No puedo más, revista gente en mis manos, revista paparazzi No, a mi me tocó esta nueva que es Julieta Prandi separada tras 12 años de matrimonio Pampita, yo me la querría coger a Pampita Pero chicos, miren lo que es Si nos llamás para ver, Pampita está muy linda Es tremendamente fuerte esta muchacha Es muy linda, tiene ese cuerpo, es una frescura, es fantástica A mi cuando son demasiado, demasiado lindos también un poquito como que... Pero no es belleza, belleza ella No, no es actitud, es la actitud Porque tiene lindo cuerpo, pero de cara no es una belleza, es linda No, pero es muy linda Es fresca, es divina Pero bueno, Julieta Prandi se separó, está tristona No, 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 no ¿Qué pasó? Yo no lo leí todavía, pero si querés te la presto A ver, tirámela Te la tiro Y en revista gente, lo tengo a Mariano Martínez Con todos sus hijos rubios y su mujer rubia Todos de ojos celestes Es una revista de afuera Muy bien Es una revista de afuera Y alguien le había puesto en el... Hice lo que tenía que hacer Sería El título sería Hice lo que tenía que hacer Qué blanco Claro Todos blancos Y muy blanco Y te da como... Miami Tenés que poner un anteojo de sol para mirar la capa Sí, poniendo todo el... Te da como resplandor Es el resplandor de Shining Mezclámelo con un negro Mezclámelo con un negro Eso con Angelina Jolie y Brad Pitt Y mezclado con negros asiáticos Hay que siempre, de vez en cuando Por qué las familias bien de Estados Unidos Adoptan un negrito Porque te queda mejor Porque es más publicidad de Benetton Claro Les da un negro siempre te da otra cosa Acá me dicen de seletona Un claro oscuro Es un claro oscuro Allá integran Y todos vestidos de blanco Tremenda Tremenda la foto ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, acá tenemos Bueno, Julieta Brandi Que lo dijiste Muy flaca, Julieta Brandi No se separó Está muy, muy, muy triste ¿Qué? ¿Vos no se separa? Adelgasta O engorda mucho No, depende ¿Qué sé yo? Después están de Shining adentro Quiero decir que los Martínez Están de Shining Vale, por lo menos Los pusieron un poquito más de Shining ¿Larga la nota? ¡Fu! ¿Qué te páginas? Sí, dale Humberto Eh, Jimena Barón Crisis, desmentida y amor Está como en la casa Una Dame la paparazzi Dame la paparazzi Así la Una Ella ya se saca de cualquier forma ¿Viste? Se tira Un poquito de teta ¿Viste? Se saca la foto esa Se saca la foto esa Directamente Cuando tú es linda Puedes hacer lo que querés Pero aparte un poquito Hasta desganada Sí, me saco la foto Estaba aburrida Tenemos una nota De nuestra De nuestra preferida Que es Martita Ford ¡Ah! No tengo novio Recién quiero casarme Cuando cumpla 30 años Dice Martita Ford Divina Es Ricardo Ford Con peluca Es divina Divina, hermosa Escúchame Vos viste a Luis Miguel Adentro Y el Rey Sol Salió en la Argentina No es él Sí, es él Pero también es como ludo Basta de decir que es el doble Pero escuchame Es el doble Es la cara No es él Eso ni operado No, ni operado Para mí Perdónenme No parece A ver, quiero ver Martita Ford Cande Tinelli Voy a ir a la facultad Pero afuera Dijo Martita Ford Si a los 18 se va Piensa estudiar una carrera Larguísima O muy difícil Abogacía O medicina Que me mantengan siempre Yo creo que está muy bien El que tiene plata Tiene que hacer esas cosas De la que hace esta Esta nota Es robada ¿Cuál? La de Martita Ford ¿Por? ¿Por qué? Porque el vestido Todo es de la otra Se ve que lo levantaron De la otra De la de gente Que había estado en gente Paparazos en eso En caras o en gente Que digas así Después te van a sacar una foto Saliendo de la radio El puto de la soledad El puto de la soledad Con una mano Metiéndote la Vida de mierda Sacando rollo de Cuando vas al super Diciendo No se hace rollo Si no se hace rollo De volver a que beber De volver a que beber Nota robada no No, pero es nota robada Por el vestido Todas las fotos Son de la otra Nosotros las analizamos De Instagram Las deben sacar también No, no Son del mismo De la nota Y les habrán dicho Te hago una nota Ocita Ya está Bueno Es tremendo Lo de La sacaron una foto Que triste Que es cuando te van Cuando te van Cuando caes en desgracia Y sos famoso Es tremendo Famoso Conocido Tremendo No hay nada peor Bueno Federica Pais Con lo que le pasó Con su hijo Que está preso Digamos Se demostró que En tres de las causas Solamente en una Había estado Pero bueno Choreó Y está preso Y Te destrozan Y no Y le sacan una foto Saliendo de la comisaría Saliendo de la cárcel No sé dónde está exactamente Alojado el pibe Le sacan fotos ¿Sabes qué tremendo? Encima del dolor Que está pasando Cualquier madre Que tiene su hijo Encana Tener que tolerar Los fotógrafos Sacándote Siguiendote Buscándote ¿Para qué? Para mostrar Que caíste en desgracia Porque no es para otra cosa Mirá la cara Con la que ella los mira Diciendo Loco No entiendo No sé de qué la va No sé de qué la va Ser periodista hoy No sé de qué la va Realmente Por la nota Por cualquier cosa Fue siempre así Siempre fue así Lo que pasa Que ahora No hay un Una Yo siempre digo La palabra piedad Un poquito de piedad Nada más ¿No? O sea Está bien Obviamente Piedad Si el hijo No tuvo piedad Para chorear Bárbaro Que vaya preso Pero la impiedad Ser tan impiadoso De sacarle fotos Porque no todo el mundo Tiene que pasar por esa situación Y justo Un conocido Que es como vos decías Cuando es conocido Es nota Y la nota En la desgracia Es terrible Es cuando te pasa algo malo Porque ya te agarran No le estás dando una nota ¿Entendés? Te están robando No te agarras la nota Está bien Pero que te estén siguiendo Para sacarte fotos Para ver cómo sufrís Para ver cómo sufrís Porque tu hijo Pero aparte te estás haciendo cargo No es que estás No estás pagando Para que tu hijo Se vaya del país Y que te impune Lo que hizo Entonces estás como cualquier hijo de vecino Sufriendo una situación horrorosa Y me acuerdo de una foto A un famoso Que lo agarraron Revolviendo la basura También ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Si está en la mala Che, no es Luis Miguel No es Luis Miguel No es Luis Miguel Es una tía Es una tía de Luis Miguel No es Luis Miguel Pero de verdad Pero Luis Miguel Lo vimos creciendo Cuando lo vimos de chiquito Uno le cambia la cara Capaz que fue a hacerse algo Se puso ¿Tanto? Sí, te cambia la cara No, por lo mejor el limitador Para mí es Luis Miguel Pagó no sé cuánto La entrada Es todo para ver uno Para ver uno No se da cuenta Que hay tanta Ay, hermoso No es él Tampoco No, no Pero si está cantando Es el limitador No, no es No es Es él Vamos, vamos Es una estafa Ay, qué hermoso Un poco de playback Y después no es él Estamos viendo el chorro No, pero ustedes no se dan cuenta Que no es ¿Te puede casar? Que nos estafaron Chorro Chorrones No vuelves Cantale como canta Luis ¿Te puede casar? Luis Miguel Como el viento Si te vas ¿No ves que no es? No es No es No es No es ¡Algarte, Gómez! ¡Falso! ¡Basate, fraco! ¡Basate, remisero! ¡No vuelven más! Ay, chicos Yo quiero que Bradley Cooper Y Lady Gaga garchen Ojalá Sí, sí Para mí que sí Pero no lo vieron Tienen esta química Entre los dos Qué divino Porque yo dije Son actores, ¿no? Pero también Quieren actuar Son actores lo que están haciendo Pero había algo más ahí Había como una Sí, cuando se miraban Y cantaban Ay, no, no Cuando lo vieron sentaditos ahí Mmm Se cogían encima Por eso Dijo Pamela David Quiero ser la voz De los que menos tienen Y no pueden expresarse ¿Pero qué va a estar La campaña política? No, no Ayer empezó a conocer Volvió su programa Pamela a la tarde Ah, va a volver el programa Volvió a ser ella ¿Y qué va a ser un programa De gente pobre? De gente pobre Con contenido social, me parece ¿Y qué va a ser la gente pobre? La gente que tiene Que no llega A fin de mes No sé si se va a ir No va a ir a contarlo A la televisión Lo que quiere es divertirse un poco Dale un poco de diversión Pasé anoche Miré el canal Por eso terminé viendo La comunicación con extraterrestres Porque me sentí que era mejor eso Que ver un programa de aire Todo es Economía Política Gente que Dice Augura Lo mal que nos va este año La tristeza de ser argentinos O sea Si no te vas a la cama Y te pones un programa de televisión De la Argentina De esos programas Que pululan Al aire No No dormís No, primero dormís Como el culo Porque decís ¿Y cómo voy a pagarlo? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? Y después Según el canal que mires La culpa es de uno La culpa es del otro Y van gente que habla Y habla Y habla Gente que no sabe De dónde la sacaron Porque hace mucho que no está Opinólogos Entonces Economistas Opinadores Pero Gente que mejore la cosa No hay Nadie Y propuestas tampoco ¿Por qué le dices La cabeza de esta mierda? Si a mí no me va a solucionar Este señor Se va a su casa tranquilo Y no me solucionan nada Lo que necesito Es una solución No gente que me diga Todo lo mal que estoy Que ya lo sé O una propuesta Dame algo Pamela No te metas en eso Dale diversión Pamela Dale diversión De corazón Te lo digo Porque te quiero Culo y diversión Culo y diversión Que programó Culo y diversión Pamela Felices Ya sé que estudiante Que ya sos periodista Pero Culo y diversión A mí me parece Que con lo Ella Viste que hay un momento De las minas Así divinas Como Pamela Que son monas Y sexys Y que se pusieron a estudiar De grandes una carrera Y que la verdad Que bien podría estar En su casa Rascándose el vivo O pidiéndole a Vila Que se lo rasque En alguna de sus casas Tranquilamente Se aburen De rascarse el vivo Pero se le deja a trabajar Y está muy bien Y labura Pero relajate No No seas la periodista Porque La verdad Hace lo que quieras Imagínate que podés Hacer lo que querés Casa de vencería Casa de vencería Nosotros lo decimos acá Más o menos Nosotros lo decimos Poscaidia Al principio Los políticos No me interesaban Pero hoy Estando más actualizada Logré ponerme a la altura Para preguntarle Si no dejar que me mientan En la cara Si Pero le preguntás Lo que tu marido Me dice Precurado Entonces es más difícil Digamos No aprendís tan rápido El oficio de periodismo Igual ahora está tan devaluado Cualquier periodista Es un nabo Pero está tan devaluado Pero Si pero también También puede ser una buena época Pero sabés la cantidad De periodistas buenos Buenos que hay Que pueden preguntar Y todo Y que a veces No pueden estar en ese lugar Y vos porque tenés la posibilidad Digo Bueno Estudio periodismo Y ya estoy Ya tengo el programa Tengo todo Y si ¿Entendés? Es como un chico rico Es como un chico rico La odontología Y papá ya se compra el consultorio Le hacen preguntas fuertes Le hacen preguntas fuertes A Pamela ¿Cuál es tu posición en la cama? No No, no, no No lo voy a comentar No, no, me equivoqué Es un tema polémico La paridad de género ¿Cuál es tu posición respecto al tema? El otro día recordaba mi época en la peluquería Y nosotros también nos tocábamos Pamela Y esas escenas con ropa muy escotada Ya no repetiría esas cosas Básicamente por mis hijos Aunque en lo que a mí respecta Nunca me sentí incómoda en ese papel No, si De todo De nuda Si quieren me saco todo Dale Pamela No, no, no No se falta No, no, si quieren me saco todo Dale Pamela Sácate la ropa Aunque en lo que a mí respecta Nunca me sentí incómoda Nunca Yo disfruté mostrándome así No la pasé mal Ni me sentí cosificada Yo llegué Yo no me sentí Yo llegué con esta Yo no me sentí mal Para nada ¿Cómo voy a renegar de esto? ¿Cómo voy a renegar de este cuerpo? Muy bien Pamela Un aplauso Pamela No renegar de eso Muy bien Porque llegué Cuando salí en la revista Playboy Me encantó hacerlo Me calenté Eso digo yo Me parecen súper valiosos Los avances en relación a la paridad Entre el hombre y la mujer Y es algo que no se debe retroceder Por eso me parece también Que hay mucha hipocresía Nos enmendaramos con ideales Que ni siquiera nos creemos Por ejemplo al decir Cada uno puede hacer con su cuerpo Lo que quiera Y luego son muchas las que me dicen Mira esta trola como se viste A mis 40 años me puedo vestir más formal Para el programa Pero no te Vestite 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 más Comprá la ropa en el once Si vas a hacer denuncia social Porque no está bien denunciar socialmente Con vestido de noche Con un vestido bien Con una Uno de diseñador Vas a tener que ir A comprarte la ropa al once Es mi naturaleza Yo no reniego Me gusta Me hago cargo de que no quiero pasar desapercibida Bueno no Nunca pasó desapercibida Para nada Por el cuerpo Una bomba Es una bomba Pero bueno Mucho de trajecito De pollerita Arriba de la rodilla No Abajo de la rodilla A la rodilla Si 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 Más seria Daniel Vila tiene 65 años Uy Una mujer de 40 Una hija de 6 Una fortaleza inspiradora Muchas ganas de seguir disfrutando de la vida Ah esa dice Daniel Habla de Daniel Que lindo Poder ir a trabajar Y saber que tenés un Daniel atrás Digo A mi esto también me pone bien Porque cuando Sabes que no te van a echar Sabes cuando hay un Daniel atrás Es otra cosa Sabes que primero no te van a echar Primero por las opiniones Porque está todo como Y después Que si pasa alguna cosa mala Me voy del país Fíjate que ellos nacieron en uno para el otro Porque el marido es mendocino y tiene bodega Si ella es Pamela David Uy la 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 ¿De 20 años? ¿De 20 a 30? No más. ¿Es rubio? No. ¿Es talentoso? ¿Es un conductor? Sí. ¿Tiene bigote? Sí. ¿Tiene bigote? Fantino. Ahora no. Fantino. No. ¿Es prude? ¿Trabaja en este momento en la tele? ¿Es arca? ¿Trabaja en este momento? Creo que sí que en la tele. ¿Tiene un regal de ti? No. ¿Es tortonese? No, no es tortonese. Ay, no. ¿Qué es? No es tortonese. Es dificilísimo. Ay, qué difícil. ¿Le puedo dar una pista? ¿Está vigente? ¿Le puedo dar una pista? ¿Está vigente? Está vigente. Se puede decir que está vigente. Sí, sí, está vigente. Está vigente. Se puede decir una pista. Tren. No les voy a decir nada. Tren. No sabemos, don Marta. No, tren tren. Es muy difícil. Ah, don Marta. Otro. Otro. Él trabajó mucho tiempo con una mujer. Ay, don Marta, pero no estás dando ninguna pista. ¿Con qué mujer? ¿Por qué es difícil? Es decir, con una mujer en el espectáculo. Para. ¿Programa de Chimentos? Programa de Chimentos. Programa de Chimentos. Es rubio. Tiene bigote. ¿Es la Barbie? No es la Barbie. ¿Es flaco? No es flaco. Ay, la puta. Ay, sí, ya se quiere. Ay, Carlito está muy ansioso y no quiere. Quiere solo sacarme la revista. Pelujo, pelujo. Pelujo no es. Es canoso. Es canoso. Ya se quiere. ¿Quién es? Carlos Montt. ¿Qué dijo que es calentón? Me dijo, en el fútbol soy un cuatro calentón. Yo no lo hubiese sacado nunca. Me agarré. Es calentón. Él también se salgo en la cara y no es Miguel. Sí. Se sacó los bigotes. Se cambió la cara y nadie le dice nada. Y nadie le dice nada. Es un lano. ¿Por qué le hacen tanta nota a Lourdes Sánchez? Porque la mujer. Porque la mujer. No, pero pregunto. ¿Por qué va a ser algo? ¿Está por lanzar algo? ¿Por qué cuando cumplió años? Porque el año pasado fue... ¿Por qué se hizo tetas? Pero digo... Se hizo tetas hace un... Habla de bailando y qué más. Habla del bailando, del bailando. Ah, su programa infantil. Es el programa infantil. Ah. El corazón tintín. Tiene su hijo Valentín. ¿Qué más? Y bueno, todo con tim. Todo con tim, Valentín. Sí, corazón, con sol. Es panelista de Ángel Debrito. ¿Qué más? No, no sé. Ah, va a estar nada. Ah, iba a ser parte de Showmatch formando parte del otro jurado que se llama El Bar. Ah, El Bar. O sea, todo eso se dice... Como lo del fútbol. Bueno, me parece raro. Me parece raro. O sea, tanta nota, tanta nota. ¡Fabien Doman! ¡Fabien Doman! No, ya ni giró. Ya ni giró. Bueno, perdón. Bueno, tenemos revistas. Tenemos de todo. Los tenemos a ustedes. ¿Qué más podemos pedir? ¡Guau!